Pero lo más relevante del 15N no fue la decepción mundial de la marcha, lo que el mundo esperaba del pueblo de Cuba con relación a si se iban a volcar a las calles a reclamar la libertad. No, no, no. Lo más relevante del 15N no fue eso. Fueron la sección de fotos donde los personajes posaron, tanto uno desde una persiana con una rosa blanca, como el otro, con el señorito, el caballerito y la damita, con dos eurodiputados en un aeropuerto en Estados Unidos, en un jet privado esperando que el gobierno de Cuba les diera el autorizo para volar allá, para conspirar y marchar en las calles para tumbar a la tiranía que los exilió a ambos dos de Cuba. Eso es lo más relevante de todo esto. El lindo y bello show mediático de la gente posando con sus fotos para el show, ¿tú me entiendes? Para seguir alimentando esa llama insaciable e inacabable del dolor del pueblo de Cuba. De ese pueblo que está entre dos fuegos, en los fuegos de una mafia. Una mafia que está dividida en dos ideologías, la del PSC que gobierna en la isla y la mafia anticomunista que está fuera de Cuba. Que se alimenta de todo esto porque si se acaba el show, si el show se acaba, entonces ¿quién paga los ranchos? ¿Y quién paga las mansiones que se ha comprado todo? ¿Y quién paga los escoltes? ¿Y quién paga el show? Entonces el show no se puede apagar, ni se puede acabar, porque si el show se acaba, ¿quién paga el tren de vida de semejante cantidad de personajes de la farándula? Eso es lo más relevante del 15N y yo te lo digo de corazón, yo no tengo ni perro ni gato, pero todo el mundo sabe a la larga que es un show. ¿Por qué? Es como que tú te pares frente al león que está dentro de una jaula y le digas al don Adorno, no, no, ábreme la puerta ahí que me voy a meter dentro de la jaula del león. Y que tú sabes que el domador no te va a abrir la puerta porque si entras te van a comer, pero tú te pones a alardear y traes a la prensa y dices no, mira, yo me voy a meter en la jaula. Y eso fue lo que pasó con las fotos en el avión. Y dice la señorita, vamos a hacer un importante anuncio, nos vamos hoy para Cuba en un avión, oiga eso, pero lo triste no es que ellos lo digan, porque ellos tienen que vivir de algo. Es que la gente lo cree. Y aquí es donde está el descalabro y está la decepción en esta lucha. Por eso hay tanto desánimo, por la deshonestidad que hay. Porque ya no hay verdaderos patriotas. Todo es parte del show. ¿Cómo Alexander Otaola, siendo un hombre de tanto prestigio, se va a coger para semejante show? Para caer en esa chota. Es increíble Alexander Otaola. ¿Cómo tú vas a caer en eso? Un hombre que ha logrado tanto. Que eres exitoso por tu personalidad propia. Porque a la gente le gusta tu sinceridad. Pero ¿cómo tú te vas a prestar para la foto con un par de eurodiputados que no pinta nada? Cuando tú sabes muy bien que Europa y Estados Unidos y Latinoamérica y los países de la región son cómplices de esa dictadura. Esta gente cacarean por arriba, por afuera, para dar a entender de que están en contra de eso. Pero nada, nada más alejado de la realidad. Toda esa gente son cómplices de esa tiranía. El problema es que la gente no conoce la historia. Pero yo sí conozco la historia. Cuba tiene todas las semanas un personaje de la política mundial, de relevancia mundial en Cuba. Cuando no está la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, está la directora general de la UNICEF. Cuando no está el presidente Macron de Francia, cuando no está el primer ministro de Italia, cuando no está el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y si no el patriarca Cirilo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y si no va el Papa, y si no manda el Camarlengo, y si no manda el Nuncio. Siempre hay alguien en Cuba. Imagina que el Papa no se quiso pronunciar, el Papa que anda hablando de que hay que tumbar los muros de la frontera norteamericana, y que hay que acordarse de los pobres, y que hay que darle sanidad. El Papa, que es el redentor de los desposeídos de este mundo, con el pueblo de Cuba, no se solidariza. Entonces tú ahí es donde te puedes dar cuenta de que el pueblo de Cuba ha sido sacrificado, y que a Estados Unidos le conviene que eso esté ahí, y ahora lo van a volver a mantener, con 76 vuelos a la semana, con 400 y tantos vuelos, semanales para Cuba, con semejante chorro de dinero, no se cae en ninguna dictadura, y crearon un show mediático con el tema de la marcha. Tú sabes la cantidad de millones que se enviaron para alimentar esa dictadura, para que tengas una idea, se hicieron 153 mil recargas de teléfono, en esta semana que pasó. A 25 dólares, tú sabes matemáticas, 25 por 153 mil, ¿cuántos millones de dólares son? Y ahora van a volver a convocar para el veintitanto, ¿y cuántos millones más irán con la recarga? ¿Y cuánto le va a aportar a la tiranía esa cantidad de vuelos a la semana? Y no solamente el vuelo, si no hay que pagar el tránsito aéreo, los corredores, Cuba tiene tres corredores aéreos, Las Maya, Las Nuevas y Girón, lugares por donde cruza el tránsito aéreo, para minimizar el trayecto hacia Suramérica, hacia América Central, y hacia el Caribe Sur de Cuba, y todo eso cuesta plata, y hay que pagar por usar los corredores aéreos, ¿y cuánto no cuesta utilizar el peaje aéreo cubano, que van a utilizar todas estas aerolíneas, aparte del pasaje? Entonces, es un show que alimenta, y alimenta, y alimenta, y el cuento del nunca acabar, y el pueblo de Cuba lleva desde los días de la corona española, esperando por la bendita vida que nunca llega, sacrificado por los truanes de la mafia cubana, que a lo largo de todas las épocas han vivido de lo mismo, ¿qué te pones a mirar ahora Radio Martí y Tele Martí? ¿Qué función cumple hoy Radio y Televisión Martí en medio de un mundo digitalizado, con la Internet, que llega a todos los rincones de la tierra a través de las redes sociales? ¿Qué hace el gobierno americano dándole 32 millones de dólares a Radio Martí, a Tele Martí, si cuando existían casi ni se oían, y Tele Martí nunca se vio en Cuba, alimentando a la empresa Radio Cuba para que siga ganando millones? Entonces esto es parte del show, lo grande del 15N no fue la rebelión, fue el show mediático que se hizo, creando personajes a ambas orillas para la foto, para el show. Ay, vamos a coger el avión, ay, me he visto de blanco, me secuestraron en mi casa con una flor por la ventana, para ahora después coger un avión e irte voluntariamente, porque a pesar de que te han amenazado, en la misma constitución dice que nadie puede ser obligado a el destierro. Eso está en la constitución comunista que firmó el pueblo de Cuba en 2019 y que siempre ha sido igual. Ellos no pueden obligarte a desterrarte en contra de tu voluntad, porque para que un país te reciba es que tienes que tener un visado. Y si tú no aceptas el visado, nadie te puede dar un visado a la fuerza. O sea, no me vengas a mí con esa historia. Y lo que pasó fue que apareció un personaje para entretener a la gente cuatro meses para que los ánimos se apaciguaran porque estaban caldeados para esperar a que la tiranía midiera el pulso político de la sociedad para ver qué nuevas jugadas iban a hacer, esperando solucionar el problema eléctrico de los apagones y que llegara la magoya gorda del exilio de esos mismos que dicen que están contra la tiranía por arriba de la corriente pero por debajo de la corriente se abrazan secretamente. ¿Qué tiranía se puede caer cuando los mismos hombres que han sido victimizados y tiranizados por la tiranía y el tirano se dedican a dejar la sangre en tierra extranjera para mantenerla?